Los británicos tienen certeza que los aviones aparecerán desde tierra, pero los radares no pueden detectarlos. A las 15.20 horas surgen dos A-4B sobre la isla Borbón y se dirigen hacia mar abierto, encontrando a la fragata y el destructor frente a ellos. Los A-4B lanzan su armamento. Una de las bombas rebota en el mar e impacta sobre el buque atravesando su cubierta de vuelo, destrozando la parte delantera de un helicóptero Sea Lynx y luego cae al agua. Los otros dos A-4 se acercaban en rasante rápidamente hacia los buques. Yo iba del lado izquierdo y mi guía del lado derecho y como no teníamos radar, obviamente, el control lo hacíamos con nuestros ojos. A mí me tocaba controlar desde el frente a la izquierda y el guía del frente a la derecha. No teníamos otra alternativa, digamos. Inmediatamente el guía pone viraje brusco a la izquierda, dejando sin opción a barrio nuevo de tener que elevarse para esquivarlo entrando en el área de tiro de la izquierda. El radar, que al estar en automático, inmediatamente lanza un misil Sea Dart. Escucho a la otra escuadrilla, Carvallo que dice, el misil, el misil, el misil. Y Rinke, que venía atrás, le dice, no se preocupe, que va por otro lado. Claro, no iba para ello. Salía hacia la derecha para nuestros aviones, digamos, y para mí aviones. El misil Sea Dart necesita un tiempo para nivelarse e ir tras su blanco. Como los aviones argentinos ya estaban muy cerca del blanco, lograron pasar por debajo sin que éste pueda derribarlos. Dije, bueno, ahora por tiempo no me va a alcanzar más, porque yo iba aproximadamente a 900, 950 kilómetros por hora. Y el misil iba ya a unos 6, unos 8 de macho, hasta que girara y todo, aproximadamente volaba, calculan, alrededor de un minuto, un minuto 10. No nos alcanzaba más, digamos. Yo lo veo al guía, porque le iba formando un poquito más atrás, unos 50, 100 metros más atrás. Y veo perfectas las bombas cuando las lanza y impactan a no más de un metro del agua. De inmediato se desata un incendio incontrolable. Corte de las comunicaciones, electricidad y pérdida completa del control de la nave. Cuando aterrizamos en Río Gallegos, estaban columnas de mecánicos, los primeros 200, 300 metros con banderas, saludándonos. Dijimos, yo pensaba, mirá que bien, estaban festejando el 25 de mayo, yo digo, contento que volvemos los cuatro aviones, espectacular, bárbaro. Y cuando vamos a la plataforma para estacionar, vemos que hasta el jefe de escuadrón viene a recibirnos, hay algunos pilotos. Yo no entendía nada, y yo como era el último avión, yo no me preocupé. Y cuando bajo, el jefe de escuadrón me maltrató. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo usted, Alfredo? Y yo, le digo, el avión está en servicio, le digo, puede volar, no lo rompí, no hice nada. Le digo, está bárbaro. No, pero ¿qué hizo? Y ya me agarra de la solapa, eso no me lo olvido más. Así de la campera, de lo que le quedaba, del chaleco salvavilla. Le dice, pero ¿qué hizo, señor? No sé, me despeiné en el vuelo. Le digo, estoy desilustrado, no tengo ni idea. No, ¿qué hizo? Acaba de hundir un buque en 20 minutos. 19 hombres sucumben inmediatamente en el ataque y se hunde 20 minutos después de ser alcanzada. Al mismo tiempo que los A-4B de la Fuerza Aérea ponen rumbo al continente, un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina reabastece al este de las Islas Malvinas a dos Super Etendard de la aviación naval. Ellos ya están preparados para un nuevo ataque con misiles Exocet. A unos 60 kilómetros de la flota británica, los Super Etendard detectan varios ecos en sus radares. Eligen los más grandes y mientras toman altura de lanzamiento, los datos son transmitidos a sus misiles de manera automática. Una vez en vuelo, el misil es autónomo, ya tiene los datos del objetivo cargados en su memoria y se dirige a casi el doble de la velocidad del sonido a escasos metros del agua. Nuevamente los británicos lanzan una alerta de combate. Los navíos ordenan despegar helicópteros con equipos para señuelos anti-insil. Uno de los Exocet impacta en el buque e inmediatamente se deshaga un incendio que destruye elementos vitales para la operación anfibia que se desarrolla en San Carlos. El buque es abandonado y se hunde unos días después. Si bien el daño infringido sobre la flota británica era considerable, cada vez la resistencia argentina estaba más doblegada en las islas. La guerra llegaba a su nivel más desesperante con las bajas temperaturas. Las tropas británicas se preparaban para avanzar por tierra. Sin embargo, los soldados argentinos apostados en las islas no cedían posiciones y los bombardeos aéreos azotaban a la flota británica. Las fuerzas argentinas, visiblemente cercadas en Darwin, resistían con el apoyo de la aviación. El 28 de mayo se proyectó atacar a las posiciones inglesas con los aviones IA-58 Pucará, que desde el 21 de mayo estaban asentados en Puerto Argentino. Conocíamos bastante la zona porque era la zona misma donde nosotros habíamos operado antes. Es decir, a los alrededores de lo que habíamos utilizado como campo de aterrizaje nuestro, era la zona donde ya estaban los ingleses, aproximándose hacia el pueblito donde estaba la base, digamos lo que quedaba de la base. Yo alcanzo a ver algo que se mueve, levanto y hago una ráfaga de cohetes, siento una voz en la frecuencia de mi radio que me dice desde tierra, en Darwin, siga tirando que están ahí, siga tirando que están ahí. Y ahí empiezo a sentir los disparos también que me empiezan a impactar en el avión. Pucará, si tiene alguna cosa, es la maravilla del gran poder de absorción de impactos, digamos, porque la manera que yo sentía que me pegaban, digo, me van a desarmar el avión. Yo trato de salir, como los impactos que me pegaban eran casi todos del lado derecho. Quiero salir, virar el avión hacia la izquierda y ahí el avión ya no me responde. Bueno, entonces ahí tomo la decisión de eyectarme. Muy bajo, yo ya estaba, creo que no a más de 15, 20 metros del suelo. La sensación de estar colgado en un paracaídano la tengo, porque fue como si hiciera un salto desde un techo al suelo, porque fue todo demasiado rápido. Tengo grabado en la memoria que pasa el avión abajo mío todavía y el agujero a través de la cúpula por donde había salido el asiento. Y todavía que le siguen tirando, porque se ven trazantes que van hacia el avión. No vi si el paracaídas se abrió, no supe nada. Ya me encontré en el suelo y enredado en la... Intenté salir corriendo y ahí me enriedo en los cordones del paracaídas, que caigo. Me vuelvo a levantar y tratándome de sacarme el paracaídas, y ahí ya me agarran dos ingleses, me apuntan y se me acabó la historia. Con las bajas temperaturas los plazos eran cada vez más cortos y los ingleses buscaban generar un desenlace rápido. La Fuerza de Tareas Británica intenta cerrar su cerco sobre Puerto Argentino. Para lograr este cometido, se organiza un desembarco anfibio apoyado de unidades navales en la zona de Puerto Fitzroy el 8 de junio. La Fuerza Aérea Argentina recibe la información del movimiento de dos buques de desembarco británicos. Rápidamente se preparan para lo que sería el día más negro de la flota. Se lanzan desde el continente dos escuadrillas de A-4B, dos de M-5 Dagger listas para el ataque a objetivos navales y una tercera armada con cañones para diversión. La primera escuadrilla de A-4B divisa y bombardea el buque de desembarco Sir Galahad. También se bombardea la costa en donde los ingleses comenzaban a llegar. La Fuerza Aérea Argentina, sabiendo que ha logrado impactar en los buques de desembarco, redobla su apuesta y envía una escuadrilla de A-4C y dos A-4B para bombardear las posiciones terrestres en la cabeza de playa. El día 8 de junio se me avisa por la mañana temprano de que, bueno, era uno de los seleccionados para que esa tarde, a través de un avión Learjet, pudiéramos volar hacia Mendoza y poder visitar a nuestras familias. Pero claro, antes de poder alcanzar esa meta había que realizar una misión. Entonces todo cambia un poquito el ángulo de cómo uno está viendo esa misión. Por supuesto que nadie hablaba, ¿no? Todo en ese momento estaba muy consustanciado con sus cosas íntimas, recordando a la familia, bueno, recordando a algunos camaradas que también habían caído. Así que, bueno, uno ya, ese es el último momento que uno tiene como para pensar en uno mismo y en pensar en sus familiares. Siempre nos despedíamos de los compañeros que se quedaban y el abrazo era interminable y como si fuera la última vez, ya que no éramos kamikaze, como nos dijeron, sino que teníamos conciencia de los riesgos y que las chances siempre eran muy escasas para sobrevivir. Una característica que teníamos siempre en nuestra unidad es que el personal de mecánicos que preparaba nuestros aviones y armaba nuestros aviones se ponía siempre al costado de ambos lados de la pista con banderas argentinas, con los trapos con que limpiaba el avión, con lo que tuviera, con la campera, como para saludarnos y darnos ánimo. A las 15 horas parten hacia las islas las primeras dos escuadrillas de A-4B compuestas por tres aviones cada una. Por diferentes inconvenientes, deben regresar dos aeronaves al continente y debido a que solo un avión cuenta con el instrumento navegador, se juntaron todos quedando una formación de cuatro Skyhawks. Previo abastecimiento, llegaron hasta las islas, donde descendieron a escasos metros del mar para no ser detectados. Aquí fue la primera complicación que observé al hacer control de combustible antes de entrar en la zona de combate me di cuenta que había uno de los tanques externos que no me había transferido todo el combustible de ese tanque. Con lo cual ya el combustible que tenía sabía que no me iba a alcanzar para regresar al continente. Pero como estábamos muy próximos a la zona del ataque, decidí continuar. La sección ingresa a la Isla Soledad con una formación escalonada sorteando la variada geografía del lugar para evitar ser detectados por los radares. Los pilotos saben que no cuentan con el factor sorpresa y que serán recibidos con un intenso fuego antiaéreo. Realmente dantesco, a pesar de que ya teníamos todos experiencia de que nos tiraran, pero era dantesco ver la cantidad de proyectiles 20 milímetros, 30 milímetros, artillería antiaérea y misiles de diversos tipos. Los A-4 sobrepasan las defensas aéreas y se dirigen rumbo a Bahía Agradable. En ese momento sucede algo inesperado para Sánchez. El numeral 4 lo sobrepasa, quedando él en cuarto lugar. Inmediatamente yo traté de acelerar mi avión para volver a tomar la posición que yo tenía inicialmente en la formación. O sea, trataba de alcanzarlo a Vázquez pasándolo por la derecha. Dos Sea Harrier del Escuadrón 800 giran en círculo sobre Fitzroy. Uno de los pilotos ve aproximarse un avión en vuelo bajo desde el sudeste e inmediatamente le avisa a su compañero. En ese momento, no sé por qué razón se me ocurrió darme vuelta a la izquierda de mi avión y mirar detrás del avión. Y lo que se veían eran impactos de proyectiles atrás de mi avión, inmediatamente en la cola y se levantaban surtidores de aguas. Varios piques detrás de mi avión. Sánchez, sin saber quién era su atacante, decide continuar con su maniobra para lograr colocarse tercero en la formación. Cuando está sobrepasando al Alferes Vázquez, Bolsan, el líder, encuentra al lanchón de desembarco saliendo del seno Choi Seul. Cuando la ve, inmediatamente pone viraje y el resto de los aviones lo siguen, con lo cual los tres aviones se me vinieron encima mío. Ninguno se había dado cuenta que yo venía tratando de ocupar mi posición, con lo cual los tuve que saltar por arriba, evitándolos, tomé altura, lo cual siempre era un riesgo porque evitábamos tomar altura en la zona del combate porque éramos, era un tiro al pato, decíamos, de cualquier avión o cualquier buque que anduviera en la zona. Ante la tónica mirada de los pilotos británicos, los tres Skyhawks inician su corrida ataque hacia el lanchón. El numeral 2, Teniente Juan Arraras, logra impactar que lleno la embarcación con sus bombas, ignorando la presencia de los aviones Sea Harrier. Hay algo que me llama la atención a mi derecha y a unos 500 metros veo dos Sea Harriers, a la misma altura que yo, bien formaditos, paralelos, un poquito más retrasados, el segundo avión, el guía era David Morgan y el numeral Smith. El Sea Harrier lanza su primer Sidewinder hacia el avión de Arraras e inmediatamente Sánchez da la alerta. Cuando vi eso, que lanzó el misil, les doy la voz de alerta a mis compañeros, o sea, misil en el aire, misil en el aire, dos Sea Harriers. Arraras es impactado por un misil en su parte trasera, dejándolo fuera de control. Si bien se eyecta, no logra sobrevivir. El Harrier arremete contra el segundo A4. Tiene en su mira al avión de Vázquez. Lanza su misil impactándolo de lleno y sin que pudiera dejarse. Realmente, ese fue un momento choqueante, quedé muy choqueado, porque el pensamiento era, hace un instante, era un compañero mío, un amigo mío, un camarada mío, que desapareciera de esa forma. O sea, me impactó mucho. Sin perder tiempo, el Harrier, piloteado por David Morgan, continúa su ataque contra su próximo objetivo. Las maniobras evasivas del avión del primer teniente Bolson no logran evitar el misil. Su piloto tampoco logra sobrevivir a la explosión. Y al volver a entrar en conciencia, inmediatamente fui a buscar los dos Sijarrier, ya que yo estaba expuesto también a recibir un ataque. No los vi donde estaban últimamente, en la última posición. Se me ocurrió mirar para arriba y ahí es que veo un Sijarrier que empieza a hacer, baja su nariz para iniciar el ataque a donde yo estaba en ese momento posicionado. Tras el ataque, el único A-4 sobreviviente, en inferioridad de condiciones para entrar en combate, decide desprenderse de todo el peso extra y emprender un escape pegado al mar acompañado de maniobras evasivas.